El guardameta bastón tras imprevistos no deseados va a ser el Zamora de segunda. 35 partidos y solamente 21 goles encajados, lo que da un cociente de 0,6. En mi diablo. Bastón, 28 años, gallego de Marín, es capitán del equipo. La unión que hubo, el trabajo, que es una de las cosas más principales que hemos tenido, porque yo creo que desde julio, cuando los demás estaban de vacación, nosotros estábamos trabajando ya, tres sesiones y al final se ha visto el trabajo que hemos conseguido un ascenso que para la ciudad es muy importante, y para nosotros particularmente. Para completar el porqué del éxito obtenido, no podría faltar el acierto en el fichaje de los extranjeros. Se viajó a Yugoslavia. Naya fue astuto sabiendo lo que quería. Un goleador, Juric, un buen volante, cara vez, y un práctico defensa barbarie. Siempre con la premisa de las tres Bs. Bueno, bonito y barato. La columna vertebral venía del Vélez Mostar, los tres veteranos de 28 años.